Comienza el día de nuevo y empieza ya mi canto De cualquier cosa hago fiestas, le hago desprecio al chanto Cuando la nieve se funde, se desliza lenta hasta el río Y esa agua sigue su corriente y se derrama entera en el mar Y esa agua sigue su corriente y se derrama entera en el mar Aún no he despertado de mi sueño, aún no he dejado atrás al niño Que aún me corre por las venas, que aún sigue cantando con cariño Comienza el día de nuevo y empieza ya mi canto De cualquier cosa hago fiesta, le hago desprecio al chanto Esta mañana desayunaré en mi balcón Miraré los pájaros que pintan el cielo Ni una sola nube en el firmamento Hay un árbol que parece de tercio pelo Estoy en medio de un verano, en medio de un sol que calienta Delante delante del río que trae aquella nieve Voy a meterme en la vida, son las nueve Comienza el día de nuevo y empieza ya mi canto De cualquier cosa hago fiesta, le hago desprecio al chanto La vida, son las nueve y empieza ya mi canto Que aún es la vida, son las nueve y empieza a ser